¿Quiere cobrar? De ahí no. ¿Cómo que de aquí no? Que no tengo cambio. Pues no tengo otro. ¿Tendrán cambio en la taberna? Vaya a ver, pero no creo. Soy yo quien tiene que ir. Hombre, a ver. ¿Cómo a ver? Su obligación es tener cambio y si no, ir a buscarlo. De eso nada. ¿Cómo que de eso nada? ¡Rodrigo! Por favor. Sí, Luisa. Sí. Bueno, pues sí que... Si no fuera por lo que es, ya le iba a enseñar yo cuál es su obligación. ¿Usted a mí? Pues no llevo aquí nada más que veinte años. Seguro que tampoco. ¡Colás! ¿Qué? ¿Tenéis vosotros cambio de mil pesetas? ¿Mil pesetas? Pero tenemos nosotros cara de haber matado a nadie. No hay cambio. Lo suponía. Bueno, pues aquí está mi bilete. Cambien usted. ¿Me lo dijo? A usted le toca agenciárselo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y quién le ha dicho eso? El decreto ley del 18 de marzo del 52 relativo a servicios públicos. Y dice que tengo que tener cambio de lo que quiera. Autobuses y tranvías hasta de 100 pesetas. Farmacias de guardia hasta de 500. Gasolineras hasta de mil. ¡Lo digo! ¿Es esto o no es esto una gasolinera? No, señor. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué me ha echado al automóvil? Sidra. Gasolina, 20 litros. Pues cóbrelos. Rodrigo, por favor. Piensa en mí. ¿Y en papá? No puedo pensar en nada. Tengo la razón. Y este zafio me la niega. ¡Ay, ay, ya sin faltar! Espere. ¿No tendrán cambio en el pueblo? Seguramente. Pues vamos en un momento. Cambiamos y volvemos. Si me pongo en marcha, no me vuelve a ver. Le doy cinco minutos para que se decida traer cambio. Está bien. Venga bien. No, ni hablar. Primero el cambio. Le estoy viendo en los ojos lo que me quiere hacer. ¿Lo que le quiero hacer? Sí. Va a usted a ver ahora cómo arreglo esto. ¡No, no, 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 no!